Con el propósito de acercar los servicios y la atención que brindan las diferentes dependencias de la XIV Administración Municipal a los habitantes de la zona rural de Cabo San Lucas, se llevó a cabo una jornada social en la que se benefició a familias que habitan las comunidades del Sausal, La Candelaria, Los Cozos y San Felipe. Lo anterior lo informó el tercer regidor Héctor Fabián Ceseña Ceseña, quien destacó que lo anterior es en cumplimiento a la encomienda del presidente municipal Oscar Lex de atender y solucionar las necesidades que presentan las comunidades rurales, toda vez que por la lejanía a sus habitantes se les dificulta acudir directamente a las instancias de gobierno. En ese sentido, el tercer regidor Héctor Fabián Ceseña comunicó que para lograr este beneficio se solicitó la colaboración de las diferentes coordinaciones de la Delegación de Cabo San Lucas, encabezando estos trabajos al personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia D, el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos, la Coordinación Municipal de Salud Rural y el Instituto de la Juventud del Municipio de Los Cabos. Para concluir, Héctor Fabián Ceseña agregó que el personal de la Coordinación de Servicios Públicos ha dado mantenimiento a los caminos rurales que conducen a las diversas rancherías, así mismo se han abocado a la recolección de residuos sólidos y reparación del alumbrado público en esas comunidades.